Día 2, Isla Bolaño. Ahorita vamos a hacer un pequeño tour de pesca. A los que son visitantes del canal saben que aquí también le metemos a la pesca. Así que, ¿por qué no? Estamos en la playa, un día de pesca. Vamos a darle. La otra cosa que vamos a hacer, vamos a ir a una pequeña isla. Don Virgilio, ¿cómo se llama la isla? La isla se llama Poyarena. Esta isla se forma cuando la marea baja. Es como un bancal de arena que se forma. Y este bancal es una vaina, pero preciosa. Ahora van a ver. Antes de ir a la isla, vamos a parar aquí a pescar un poquito. Ahí está Virgilio, que me va a amarrar el señor a la caña. Yo no sé si yo sabe por dónde estamos. ¿Y por dónde está la isla? Claro que sí, yo no sé, pero seguro el señor Virgilio sabe. ¿Y esto sabe? Sí. Allá está Poyarena, allá donde vamos ahora en un rato. ¡Ay, ay! Tiene algo, tiene algo, tiene algo. Tiene algo, tiene algo. Papáquito un fail, fail de pesca. Mira, ahí tenía un pez y lo sacó. ¡Oh! ¡Filmá, filmá! ¡Filmáte! Es como así que Don Virgilio lleva a dos y nosotros llegamos a cero. Cristóbal, ¿qué pasó? Cristóbal, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Cristóbal? Mira, Don Virgilio lleva... ¡No puede ser, hombre! ¿Por qué Virgilio ha picado tres veces y nosotros solamente ninguna? ¿A ver qué trae Virgilio ahí? ¡Toma el calo! Espérate, vamos a cambiar, voy a cambiar. ¡Mira, míralo! ¡No puede ser! ¡Ey! Es una falta de respeto, Don Virgilio. Es una falta de respeto. Mira, mira, mira esto. Mira esto, presta atención a esto. Cristóbal, honorosamente, trajo sus señuelos. Aquí está. Tiene un buen arsenal de señuelos, Cristóbal. Viene un man armado para la pesca. Todos diríamos que hoy cogemos un marlin y un delfín. Pero, hoy estamos pescando con esto. Y aquí viene Virgilio de nuevo con otro pescado. ¡Con una plumita! ¡Esto es injusto! ¡Ven, ahí viene! ¡Ahí viene otra poinua con otra plumita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero cacen el señuelo! ¡Mira el señuelo que está usando Virgilio! ¡No, no, no! ¡No puede ser! Mira cómo van a pescar. André está asustado porque se le están moviendo los pescados abajo. Yo no estoy asustado. Ya esto no debería sorprenderles. Pero ahí trae Virgilio otro pescado. ¡Cena! ¡Esta es nuestra cena! ¡Esto cayó la cena! ¡Yo con la cena! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Uy, pero me lo cierraste! ¡No, pues que está subiendo! ¡Agarra, André! ¡Agarra! ¡Agarra por la cola! ¡No! ¡Abre pues! ¡Abre! ¡Abre! ¡No! ¡Te lo matas mi Virgilio! ¡Abre! ¡Abre! ¡Listo! ¡Que no ha conseguido! De nuevo, Virgilio, esto no debería sorprender a nadie. ¡Mira esta belleza que está aquí! ¡Mira esto! ¡Es un banquito de arena que se forma cuando la marea baja! ¡Wow! ¡Mira esta belleza! ¡Mira el agua! ¡Qué belleza! ¡Más cercano un poquito la areia para bajarnos! ¡Mira esto! ¡Mira la arena bien loca! Mira, acá el día se ve todo relax bonito y para allá lluvia viene abajo. Acá bien bonito el día. Lluvia. Un ratito aquí a la isla. ¡Mira esta belleza casi en el medio! Mira, en el medio de la nada. Allá está todavía Cristóbal bien bravo. Porque no cogió nada. Toma del dron en 3, 2, 1... Si hay una enseñanza del día de hoy y Cristóbal te lo puede confirmar es que no importa cuántos señueles tú tengas, cuando te aparece un man con una pluma se pesca porque se pesca. ¡Claro que sí! No importa la cantidad de señuelos que tengas, la experiencia vale más. Y más si es campeón. Hey, Cristóbal trajo como 200 dólares en señuelos. ¿Cuántos pescados cogiste Cristóbal? ¡Cero! ¡Mira! ¡Pero ahí vamos, vamos, vamos! Aunque sea la diversión que es lo más importante. La diversión que es lo más importante. Disfrutar el ambiente y gozarnos con la gente que es lo más importante. En esto de pesca, como dice Cristóbal, eso es lo que importa. Vení, disfrutá, la pasás bien y te relajas un rato del fin de semana. Así que por hoy, eso fue todo muchachos. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.